Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. El amor de Hakan Saban Kihandercel cayó como bomba en la agenda de la revista. La famosa pareja, que compartía sus vacaciones juntos, había mencionado a menudo sus nombres. Después de Italia y Grecia, la pareja, que finalmente cambió su ruta a Nueva York y compartió sus poses de amor, continúa compartiendo sus nuevos marcos. Ercel compartió Nueva York con la nota mis vacaciones pueden terminar, pero mis fotos no terminaron, no pueden terminar el día anterior. Sin embargo, el detalle que se destacó fueron sus manos y pies. Handercel comenzó a enamorarse del empresario Hakan Saban Kihace un tiempo. La pareja, que se vio reflejada en los lentes por primera vez en el aeropuerto de Estambul a su regreso de sus vacaciones en París el pasado mes de marzo, exhibió actitudes tímidas. La famosa actriz Handercel y el joven empresario Hakan Saban Kihace, que siempre están en la agenda con su amor y sus vacaciones, ahora están descubriendo el nuevo mundo. Recientemente, la famosa pareja estuvo en Nueva York. Incluso se afirmó que Handercel hizo muchas compras en la tienda de una marca de fama mundial en Nueva York, y su amante Hakan Saban Kihace pagó la cuenta. Las vacaciones de la pareja en Nueva York terminaron, pero las fotos no. Compartió los nuevos marcos que tomó en las calles de Nueva York uno tras otro. Sin embargo, había un detalle completamente diferente en los marcos. Las poses neoyorquinas de Handercel estaban marcadas por sus pies y manos. Los pies de Handercel se convirtieron en objeto de burlas en las redes sociales. El tamaño de los pies y manos del jugador de 29 años no escapó a la atención de sus seguidores. Como tal, cayó en el lenguaje de los usuarios de las redes sociales. La actriz Handercel, que está enamorada de Hakan Saban Kihace, también llamó la atención sobre sus pies en las fotos que compartió desde Italia el mes pasado. Seguidores, nombre famoso, hizo comentarios como nadie se fija en sus pies en la última foto, pies o la continuación del zapato. Espero que sea una continuación y se ve así de extrema debilidad, es terrible. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.